Dime si me equivoqué al permitir que te dejaras llevar Yo solo quise invitarte a bailar No fue mi culpa que tus padres pensaran que te hago mal Mami dime dónde, dime que yo paso por ti Sé que te esconden pero estás hecha para mí Porque desde la primera vez quiso ser tu mal ejemplo Mami dime dónde, dime que yo paso por ti Sé que te esconden pero estás hecha para mí Porque desde la primera vez quiso ser tu mal ejemplo Mami como la ves Cada que despierto más siempre me amanezco chido Si no despiertas igual es por no despertar conmigo Tengo piel caliente mami puedo ser tu abrigo Y si se te antoja fiesta siempre me la consigo Y tengo fiesta en mi casa esta noche Pero si vienes todo puede pasar La neta no quiero ningún reproche Allá por la casa de papá La neta soy mal ejemplo si me gusta la loquera Puedes estar crudo desde el lunes pero llena la cartera Hago lo que quiera como quiera y donde quiera Y tú puedes estar junto ma no sé qué esperas Dime si me equivoqué al permitir que te dejaras llevar Yo solo quise invitarte a bailar No fue mi culpa que tus padres pensaran que te hago mal Mami dime donde Dime que yo paso por ti Sé que te esconden pero estas hecha para mi Porque desde la primera vez quise ser tu mal ejemplo Mami Mami dime donde Dime que yo paso por ti Sé que te esconden pero estas hecha para mi Porque desde la primera vez quise ser tu mal ejemplo Mami como la ves Quiero vida en la playa muy lejos de los pantones Con sol y arena mami baja tus pantalones No te preocupes de nada sin razones Yo ando planeando vacaciones dentro de mis vacaciones Llevo una vida que tendría molesto a tu papá Fuck that Tengo molestas a unas niñas no quise jugar Fuck that No quiero amistad contigo para eso están mis hermanos Quiero ser tu mal ejemplo mientras nos divirtamos Si tu jefe se pone heavy nos vamos Cuando quiera nos vemos y la cartera comparamos Dime si me equivoqué al permitir que te dejaras llevar Yo solo quise invitarte a bailar No fue mi culpa que tus padres pensaran que te hago mal Mami dime donde Dime que yo paso por ti Sé que te esconden pero estas hecha para mi Porque desde la primera vez quise ser tu mal ejemplo Mami dime donde Dime que yo paso por ti Sé que te esconden pero estas hecha para mi Porque desde la primera vez quise ser tu mal ejemplo Dono Tiempo Tratante Otra vez Dime que Dime que Mi Inf After � F Except Lu Fu Fu S S S S Absolutely Gracias.